¿Estás convencido todavía? Tú que vives en la miseria. Tú, al que se te está muriendo el pariente con Oropuch. Y te están diciendo que no, que es la ectospirosis. Y te están diciendo que no, que es que es una bacteria desconocida. Tú, que vives en estas condiciones, eres tú todavía el que siente que debes seguir aguantando. Hasta que tú quieras. Mira para acá. ¿Y eso que andas a pie por...? Ya, porque no hay, no tenemos transporte y nada de eso. Dice que salía a pinchar ahí, ¿no entiendes? Pues a ver si, mira. ¿Qué te haces para el lío de la escuela, el niño de la escuela? A la pago, hijo. Tengo que levantarme de madrugada para llevarlo ahí cargado a pie ahí y eso, imagínate. Ese te vale 40, 50 pesos y eso, y no alcanza para nada. Por eso tengo que levantarme de madrugada para trabajar. Muchacho, ¿quiere decir que en conclusiones, si no son los carros a caballo y eso? Exactamente. Ahí hubo una amistad que te tropieza por el camino y te digo, eh, es un aventón, es un aventóncito. ¿Cómo que estás precisamente, Mabo? Sí. Una máquina de tía, que cuesta 500 pesos, hasta los carros a caballo, veces para ir a ver a un muchacho para ir a la escuela, tenía hasta mil pesos de pide. A veces tengo que llevarlo yo allá, por aquí, atravesando, por aquí, por... Por aquí, por dentro del monte, para allá. ¿Cuántos muchachos tiene usted? Yo tengo dos muchachos. ¿Qué te haces para el lío las meriendas y esas cosas? A veces, bueno, a veces con todo un pancito de estrés, pues, algún pancito que te vale 70, 80 pesos por ahí por la calle. Para darle esto de merienda, mire, un pancito seco ahí. Seco. Un pancito seco porque no es más nada. ¿Y qué le eches a la merienda? Para ver, un ejemplo, para pan y eso, merienda es el único que le... Un pan. Un pan, a veces un poquito de agua con azúcar ahí, más o menos, cuando viene el azúcar porque el azúcar... La culpa de esto es suya. En este momento, en el que usted sabe que no hay solución, quedándose en silencio y en manos del Partido Comunista, el seguir viviendo esta miseria, la culpa es tuya por seguirla aguantando. Si todos esos campesinos que todos los días se la ingenian para poder mandar a sus hijos a la escuela a través de la guardarraya, a través del carrecoche de caballo en medio del siglo XXI, dijeran, vamos a agarrar el último impulso para irnos todos para La Habana, toda la ciudad, todos a reclamar que no queremos seguir viviendo en estas condiciones. Guajiro, no guajiro, citadinos, la gente de la capital, los enfermos, los familiares de los enfermos, los presos, los familiares de los presos, todo el mundo en las calles exigiendo que acabe este periodo miserable del comunismo, usted puede conseguir cambios. Es la única manera en la que usted va a conseguir cambios. Lo demás, mantenerte en silencio, te mantendrá en estas condiciones. En estas, se seguirá muriendo la gente callada, resignada y desnutrida. Seguirán adoctrinando a los jóvenes para que al final deriven en personas que deciden escapar, siguiendo la huella de los cobardes que los abandonaron y que también escaparon antes que ellos. Es un ciclo que ya no te pueden disfrazar más. Es un ciclo que te está mostrando tu miseria completamente al desnudo. Es un ciclo que solamente tú puedes terminar, que solamente tú puedes detener. Mira las protestas que siguen habiendo en diferentes barrios. Mira las protestas de la gente que siguen agotadas, que no quieren seguir en estas condiciones. Esto tiene que ser sin retorno. Esto tiene que ser exigiendo que suelten el poder. Esto tiene que ser definitivo. No, que te voy a poner el agua en 15 minutos, no me la pongas ya. Porque llevo tres meses sin agua. Si me la podías poner y me la puedes poner en 15 minutos, quiere decir que no me la has puesto en tres meses porque no te ha dado la gana. No me la pongas ya. Ya no quiero agua. Lo que quiero es que te vayas. Lo que quiero es que dejes el poder. Eso es lo que tiene que ocurrir. Porque seguirás sin agua, sin comida, con los basureros, abandonados, mendigando, jineteando, arrastrándote. Seguirás cada día peor. Ponme el audio de esto, Sandro. No, 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 no. No, 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 no. Esto tiene un poco, no, 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 no. Claro, mamá. ¿Qué es el mal que grava los malos? ¡ software,ンチャ Kiladas! Projeto, etc. ¡이라고,推cha Godal! señores el cacerolazo es un símbolo internacional lo utilizan en todos los países está bueno que usted lo haga está bueno que usted lo mantenga haciéndolo todos los días está bueno, está bueno, está bueno y está buenísimo que la gente salga a la calle por la razón que sienta que debe salir a la calle pero no regresen a su casa pero no decidan hacerlo 10 minutos hasta que te ponen la luz no lo hagas así seguirás arrastrando el lastre es el pueblo cubano en la calle cansado, ya obstinado es todo el mundo para la calle así mismo como salen a los carnavales así mismo como salen al primero de mayo es todo el mundo en las calles en toda la isla en todas partes de este miserable territorio y es con la exigencia de que suelten el poder los comunistas mire como la dictadura diseña y es todo el mundo en la calle